¿Quieres cambiar tu moneda en Temu pero no sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque quieres saber cómo hacerlo. Pues lo primero que tendremos que hacer para poder cambiar nuestra moneda en Temu pues es irnos a la propia aplicación, si estamos en Teleformovil, si estamos en PC tendríamos que irnos a temu.com y ahí podréis encontrar pues lo mismo, ¿vale? Es el mismo procedimiento. Pues aquí ya estaríamos en el inicio de la aplicación y tendríamos que irnos a la parte inferior donde tenemos nuestro menú de navegación y tendríamos que irnos a la opción de Tú. Una vez aquí estamos en Tú pues tendríamos aquí varias opciones para poder personalizar nuestro perfil y bueno pues tendríamos que irnos scrollando un poquito para abajo y encontrar la opción de configuración y aquí en configuración tendríamos varias opciones como la de moneda, ¿vale? Pues tendríamos solo que entrar a moneda y pues ahí podríamos encontrar todas las monedas de todos lados y pues seleccionáis la moneda y tendríais ya cambiada la moneda en vuestra cuenta de Temu. Así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentámelo en los comentarios. Adiós.